La Feria Agroecológica y Gastronómica Sabor, Color e Inclusión es una feria donde se mueve precisamente la participación de los productores agrícolas que son el primer eslabón en esta cadena productiva que finalmente nos lleva a saborear los potajes que ahora también vamos a tener la oportunidad de disfrutar en la Feria Mistura la sexta Feria Mistura que se va a realizar este año en el distrito de Magdalena acompañan al Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación Nadine Heredia el Premier Juan Jiménez Mayor, así como también los Ministros de Estado de las Carteras del Ambiente Manuel Purgar Vidal, de Trabajo Nancy Laos, de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini así como del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva y Educación Patricia Salas Se da inicio a la ceremonia, escuchemos Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo Señor Ministro del Ambiente, Manuel Purgar Vidal Señor Ministro, autoridades nacionales, regionales y locales estimados amigos de Apega, señores y señoras, mistureros todos queremos en primer lugar agradecer en nombre de Apega las oportunidades de estar en el patio de honor del Palacio de Gobierno nosotros nos acompañan una delegación de productores agropecuarios, cocineros, vivanderas y reposteras de varias regiones de nuestro país esta feria sabor, color e inclusión social permite destacar la diversidad biológica y cultural del país así como reconocer el talento y duro trabajo de cocineros populares y pequeños agricultores para la alimentación del Perú lo que promovemos tiene que ver con lo más profundo de nuestra identidad cultural y este lugar, a la su gobierno, es el escenario idóneo para poner en marcha un año más, este movimiento inclusivo que es de todos los peruanos y para todos los peruanos entendemos esta convocatoria como el mejor anticipo de nuestra mistura que abre sus puertas al público entre el 6 y el 15 de septiembre en la Costa Verde esperando recibir más de medio millón de personas mistura es una feria que activa lo más profundo de la peruanidad y que con un sentido de inclusión social reúne a las regiones del país a microempresarios gastronómicos y restaurantes de alta cocina así como a pequeños productores agropecuarios y pescadores artesanales es un espacio de encuentro, de celebración de la vida como bien ha destacado el ministro Pulgar Vidal nuestra gastronomía no sería posible sin esa dispensa de biodiversidad que nos permite contar con una gama de productos que aún sorprende al mundo mistura 2013 tendrá como tema central el agua considerada por su gobierno señor presidente como factor vital para el bienestar de los peruanos desde épocas milenarias el agua ha sido el eje central de la cultura del hombre peruano nuestros mares, lagos, cochas, ríos, puquios sus increíbles recursos hidrobiológicos son parte fundamental de nuestra nutrición de allí que mistura contará este año como pabellón estrella con un imponente acuario implementado por el Ministerio de la Producción que presentará la biodiversidad marina abogando por su conservación y alentando el consumo de las varias especies marinas en mistura del año pasado el gobierno convocó mediante decreto supremo una comisión multisectorial para promover la dieta peruana siete ministerios y apega hemos ya formulado una estrategia que nos toca ahora implementar nosotros desde mistura las ferias agropecuarias que organizamos todos los domingos estamos trabajando y bajo el lema coma rico, coma sano, coma peruano la dieta peruana promueve un estilo de alimentación sano, sabroso y nutritivo basado en los productos agrarios emblemáticos y las tradiciones culinarias de las regiones incluyendo costa, sierra, selva y el mar peruano la dieta peruana será un paso más hacia la seguridad alimentaria y el desarrollo inclusivo alentando a la pequeña producción agropecuaria su agroindustria y la pesca artesanal desde el interior del país mediante platos regionales preparados con insumo de las regiones animando el avance productivo descentralizado la gastronomía se ha convertido en parte esencial de la identidad de los peruanos nos convoca a todos y todos y hace que nos sintamos orgullosos de nuestra cultura en Apega tenemos una visión de desarrollo a mediano plazo que apunta al 2021 año del bicentenario de nuestra independencia apuntamos a consolidar al Perú como líder gastronómico de la región por eso la gastronomía está llamada a ser parte esencial de las celebraciones de ese histórico acontecimiento finalmente queremos aprovechar esta ocasión para invitar al señor presidente de la república a inaugurar la edición 2013 este 5 de septiembre en compañía de la primera dama y los ministros de estado hacemos extensiva esta invitación aquí a todos los presentes y en fin a todos los peruanos porque todos los caminos empiezan y salen de aquí y del palacio de gobierno muchísimas gracias señor presidente gracias a todos bien han sido las palabras del presidente de la sociedad peruana de gastronomía Apega Bernardo Roca Rey quien ha hecho la invitación al presidente seguidamente a todos los peruanos a participar en la feria Mistura sexta feria que se realiza este año en la Costa Verde en el distrito de Magdalena del 6 al 15 de septiembre a continuación palabras del ministro del ambiente Manuel Pulgar Vidal señor presidente señora primera dama señor presidente del consejo de ministros señor Bernardo Roca Rey colegas ministros y ministras que día tan especial poder hacer esta actividad en el patio de honor de palacio de gobierno y le agradezco señor presidente esta oportunidad porque el nombre patio de honor en realidad en este caso nos representa lo que nos honra tener acá a los productores agrarios nos honra tener acá a los que trabajan a tierra nos honra tener acá a los que danza y esta es una actividad que tiene por nombre sabor, color e inclusión y permítanme dar unas breves palabras alrededor del título pensemos en nuestro Perú y pensemos en el nombre sabor ¿a qué sabe el Perú? el Perú sabe a riqueza el Perú sabe a progreso el Perú sabe a optimismo sabe a crecimiento el Perú sabe a un presente un presente de crecimiento un presente de esfuerzo y con ese esfuerzo vas a ver a un futuro aún mejor si todos trabajamos el Perú cada vez sabrá más rico y por eso se trata de tener en este lugar a los productores agrarios y vincularlo con la gastronomía con aquello que nos llena de orgullo finalmente en relación al sabor el Perú sabe a orgullo y qué mejor que un país tenga tanto orgullo tenga peruanos tenga jóvenes que apuestan por él que cada vez se integran más a él color ¿de qué color es el Perú? desde niño nos enseñan que es rojo y blanco y esos son los colores de la bandera los colores de la patria pero la verdad es que el Perú es un país de mil colores es un país de los colores de la tierra de los colores del cielo de los colores de los glaciares de los colores de los cuerpos de agua de la Amazonía de la costa y su desierto es de los colores de las legumbres de las hortalizas de los colores de la gente y sus razas es un país de mil colores y tenemos que aprovechar esos mil colores para que el Perú sepa aún más rico para que el Perú sea aún mejor ¿y qué incluimos o por qué incluir o qué incluye el Perú? el Perú incluye a todos a todas las sangres el Perú incluye a todas las razas a todas las creencias a todos los que quieren apostar por el país nosotros en nuestro cargo de ministro por indicaciones del señor presidente trabajamos siempre con esfuerzo con dedicación con optimismo solamente con un propósito y el propósito son los ciudadanos el propósito somos todos nosotros y por eso en este caso específico también agradezco a PEGA a la sociedad peruana de gastronomía porque ayuda a esa inclusión ayuda a tener al productor ayuda a tener las puertas abiertas del patio honor del palacio de gobierno hacer que todos ingresen hacer que todos sientan que este es su caso señor presidente quiero reiterarle el agradecimiento porque creo que esta es una actividad de todos los ministerios es una actividad del gobierno es una actividad que hará que cada día nos sentamos más orgullosos y que el Perú cada día sepa más rico muchas gracias han sido las palabras del ministro del ambiente Manuel Purgar Vidal quien ha resaltado palabras del señor presidente de la república de Perú en cuanto a color sabor y inclusión también inclusión social ahora palabras del presidente de la república todos ustedes celebrando un día importante que es la puesta en valor del Perú a través de su gastronomía y como lo han dicho los que me han desherido el Perú tiene el Perú es un tesoro escondido bien guardado y que hoy día poco a poco lo estamos mostrando al mundo estamos mostrando el valor de nuestros productos naturales y como nosotros lo preparamos y lo elaboramos para poder llevarlo a nuestra mesa creo que el tema de la comida el buen comer el buen vivir la gastronomía es un tema importante porque la comida involucra muchas cosas hoy día almorzar tomar desayuno cenar también es parte de la interacción entre personas uno almuerza con sus amigos uno se va a comer con sus amigos con la familia y ahí está entrando el Perú como un potencial en el cual mostramos nuestros diversos productos naturales nuestros diversos recursos que tenemos tanto en la Amazonía como en la Sierra como en la Costa y lo ponemos en valor y vamos avanzando vamos conquistando el gran mercado mundial compitiendo con países que ya tienen décadas posicionados en este mercado y el Perú tiene la potencialidad que gran parte de los recursos que hoy día se utilizan en la mesa en las comidas gourmet son productos nacionales que estamos generosamente aportando al mundo hemos aportado la papa el maíz y hoy día estamos aportando la quinoa por lo tanto hay mucho todavía mucho espacio para trabajar una profesión la profesión del arte culinario es una profesión con mucho futuro y que están yendo muchos jóvenes por lo tanto creo que es fundamental avanzar en este espacio de la mano con la conservación de nuestro medio ambiente de la mano de la puesta en valor de nuestros recursos y así encontraremos un camino más por el cual vamos mostrando este tesoro bien guardado que es el Perú y podemos compartirlo con todos nuestros compatriotas con la familia y con el mundo entero muchas gracias fueron las palabras del presidente de la república Ollantao Malatazo quien ha señalado que con este tipo de actividades como la feria agroecológica y la feria agroecológica se pone en valor los productos peruanos que son un aporte a la alimentación no solo de nuestro país sino también del mundo ha manifestado que ya el Perú ha aportado al mundo alimentos como la papa el maíz y que ahora está produciendo también y promoviendo el consumo de la quinoa en esta oportunidad son más de 60 productores de la zona altoandina del Perú desde Lima Puno Pasco Cusco Lambayeque Apurímac Ayacucho Cajamarca San Martín Ancash y La Libertad los que están mostrando sus productos aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno productos que dicho sea de paso se trabajan de manera responsable amigable con el medio ambiente ya que estas esta producción se hace de manera orgánica el jefe de estado está en cada uno de estos stands donde puede apreciar las diferentes variedades de producción tanto de papas nativas como maíz quinoa tarui en el stand del proyecto de la región Apurímac un proyecto de manejo responsable de de los sembríos auspiciado por el PNUD que permite que los agricultores puedan tener proteger